¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que hacemos es comenzar por las tortillas. Importantísimo. Pero ¿sabe qué? Antes de las tortillas. Vamos a hacer el acomodo. Tomamos papel estraza. Venga para acá el papel estraza. Y después nuestro refractario favorito. Viene para acá. Vamos a hacer la misma técnica de la canasta, pero en refractario. ¿Todos tenemos un refractario en casa? ¡Sí! Sin duda. Ahora, lo que le desea a las tortillas. Mire, haga todo el show. Y ya que esté en este punto, hasta ese momento manda al chamaco por las tortillas. Ándale. ¿Con qué intención, mi Anet? De que estén suavecitas. Que estén bien, bien calientes. Exactamente. Y ya sabe aquí el gran tip. Nuestro secreto es que siempre sofreímos las tortillas para que no se rompan. Las queremos bien calientes para efectivamente que no se nos vayan a cuartear. Pero si se rompen, ¿pasa algo, chavos? No, hombre. No se pueden romper en la boca. Oye, lo que sea doble, ¿no? También. No, aquí sí una. Aquí sí una. Son los tacos de canasta tradicionales. Ay, que estoy bien comiendo. Ah, qué buena pregunta. Alta propósito, Vicristal, pero en este caso no se puede. Ahora después, el relleno es de puré de papel instantáneo. Oiga, importante, échate uno también tú. Sí, yo lo hago, yo lo hago. Mire, señora, acérquese porque la técnica es buena, ¿eh? Vea, puse un papel absorbente en la mano para no quemarme porque sí tienen que estar bien calientes. Después del relleno, le puse un poco más, ¿no? Una mera brisa en el negocio, le pongo una brisilla y nada más porque si no se va la ganancia, oiga. Pero usted en casa póngale lo que quiera, ¿va? Deje los delgaditos y después va a cerrar. ¿Ya vio? Ahora acérquese. Vamos a ir al refractario y los va a colocar boca abajo. Es decir, la boca va hacia abajo y la pancita hacia arriba. Buena pregunta. ¿Sabe qué? Es que hay que recordar. Aquí la técnica tradicional es agregar el aceite. Una vez que el aceite está bien caliente, usted lo va a poner aquí. Si lo pone con la boca hacia arriba, lo que sucede es que el aceite se va hacia el relleno y no deja que corra por todos los rincones, ¿va? Y queremos que todo el calor, también los sabores, vayan por todos los sitios, ¿va? Para que caiga como cascadita y vaya a todos. Exactamente. Ahora vamos para acá porque hacemos magia de este lado. Acá ya tengo un refractario bien llenito. No es por nada, pero vean nada más, ya vamos bien adelantados. Usted lo va a hacer así. Intente que le quepan los más posibles. ¿Nos da tiempo para echar nosotros? Vamos a echar nosotros. Sí, hagamos nosotros. Espera, me voy por mi. Yo tengo que mierda. Vamos por acá. Ahora, colocamos nuevamente, ya lo sabe, un poco de rellenito. Usted los puede hacer en casa de lo que quiera. Es más, hasta puede inventar su propio relleno, ¿sí o no, familia? De frijolito, también son deliciosos. De frijolito, bueno, los de chicharrón, de locura también. Ahí vio, alcanza a ver, ahí estamos ya con el refractario bien lleno. Ajá. No es por nada, pero ya, sí que es por aquí, mira. Sí, me parece. Ahí cabe uno, que aquí nada se desperdicia. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Ya que andamos acá, señora, recuerde que el papel suficiente cebollita y no solo suficiente cebollita, sino también vamos a agregar que su chilito. Tiene por acá el chile guajillo en polvo. ¿Dónde lo conseguimos? En el mercadito, en el puesto de los chiles, ¿va? Ahora, después de esto, ¿qué hacemos? Vamos a agregar, por favor, eso sí, quédate por allá. Ok. Porque, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos acá? El aceite bien caliente saliendo del infierno. Viene el paso número... ¡Tres! Que es calor del infierno. Por favor, no te pierdas esta toma. Ah, dale. El aceite está bien caliente, tan caliente que vean cómo suena la cebollita. ¿Se alcanza a escuchar? Sí, se escucha. Se escucha la cebollita cómo se está cocinando, ¿va? Y ahí, ¿qué hacemos? Simplemente, no dejemos pasar tiempo. Vamos a cubrir perfectamente esto, dejemos que el calor no se nos escape y entonces, ahora sí, con la bolsita de plástico que está acá, a ver, te ayudo. Ahí está. Lo que hacemos es que dejar sudar, señora. Va a dejar cocinar esto dentro del refractario durante media hora. Y de esa forma, ¡hemos terminado! Si no te has suscrito al canal de YouTube de Vengan a la Alegría, te estás perdiendo. Así es, es momento de suscribirse. El canal de Vengan a la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en tu programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti, hazlo ya.